Muchísimas gracias Carolina, te saludo con mucho gusto a ti y a todos los panelistas que me precedieron. Muy buenas exposiciones, no nos dejan mucho más que decir después de todos los aspectos que han abordado en estos asuntos de comunidad de sostenibilidad. Gracias a Perumil por el espacio, un espacio privilegiado de verdad para compartir y reflexionar con estos temas, pero sobre todo gracias a la audiencia que hoy nos escucha y que pues donde estén, en su casa, en su oficina, lo que estén haciendo seguro me ayudarán esbozando unas sonrisas y creen que tienen un metal cerca de sus vidas y están tocando de alguna manera la minería a través de sus actividades cotidianas. Estoy segura que todos los que nos escuchan harán mucho más brillante en su momento porque estarán sonriendo, dado que la minería pues está presente en todo. La cuestión aquí pues es cómo entramos en un diálogo bien constructivo sobre cómo hacer una mejor minería cada vez, cómo precisamente escuchar estas inquietudes, qué es lo que la minería trae de beneficios, pero qué cosas no estamos tan de acuerdo que traiga en este desarrollo y poder ir construyendo mejores soluciones. Pues bueno, sin más preámbulos, quiero presentar de manera muy breve la empresa que está aquí hoy, que es Ador Perú Corporate Corporation, una empresa que es parte de Grupo México. Y si me ayudan con la siguiente lámina, quiero pues simplemente decirles que voy a dividir esta presentación en seis partes. La primera les hablaré de nuestra empresa después de, en términos muy generales, del desarrollo sostenible y luego de la pasión que comparto con muchos de ustedes, que es el desarrollo de comunidades o el trabajar con comunidades, para luego hacer un sumo en toda la parte de inversión social, un acercamiento, luego los apoyos de emergencia de COVID y principales proyectos de inversión que seguimos apostando por el Perú. Si me ayudan con la siguiente lámina, muy breve nada más. Bueno, Grupo México es una empresa que tiene tres divisiones, la división minera, la de transportes y la de infraestructura. Nos dedicamos principalmente a la extracción de cobre y tenemos cobertura operacional ya en países como México, Perú, Estados Unidos y España y operaciones también de desarrollo, de exploración en varios países en el cono sur. Tenemos, generamos más de 30 mil empleos, dentro de los cuales directamente 5 mil corresponden a Perú. Y si me ayudan con la siguiente lámina, creo que el gráfico ilustra muy bien, pues, dónde estamos posicionados en el mapa de comunidades y de operaciones alrededor de estos cuatro países donde operamos y los demás países donde tenemos exploración. Bueno, esto es una empresa grande y por lo mismo nuestro compromiso con el desarrollo sustentable y con lo que tenemos que hacer es igualmente grande. Si me ayudan con la siguiente lámina, el desarrollo sustentable, perdón, haciendo ya un aterrizaje directamente hacia Perú, pues, tenemos operaciones en el sur del Perú, pero recientemente también estamos operando en Michiquillay y tenemos una operación también en Apurima, que es decir, en Michiquillay, en la región de Cajamarca y en Apurima directamente en Los Chancas. Pueden ver ahí nuestras producciones anuales, no me detengo en eso, pero solamente quisiera hablar que somos la empresa que el año pasado ya, somos la empresa que más impuestos paga y que más, pues, valor genera, digamos, para el pago de impuestos para las operaciones en todo Perú. Esto, pues, nos compromete terriblemente a cómo vamos a hacer que estos impuestos se gasten de manera efectiva en el desarrollo y en el crecimiento de estas comunidades y cómo apoyamos desde el desarrollo sustentable a que los proyectos que se tengan tengan a la persona al centro, pero a la vez tengan un enfoque regional para este desarrollo. Son conceptos que aquí se han tocado de manera ya basta, pero que nos llevan a pensar qué hacemos para que las personas puedan participar de su propio desarrollo, pero también podamos cerrar grandes brechas de la mano de otras compañías, de otros actores sociales que ya existen. Bueno, entro directamente en materia. Lo que nosotros concebimos como desarrollo sustentable en tres ejes, que son crece, promueve y protege, tienen que ver primero, si me ayudan con la siguiente lámina, con nuestra seguridad y la seguridad que debe existir alrededor de cualquier operación minera y las comunidades donde operamos. Después, en la parte de medio ambiente, pues, definitivamente todo lo que tenga que ver, aquí pongo el ejemplo de reducción de agua, pero todo lo que tiene que ver con biodiversidad, conservación, servicios ambientales, cambio climático, manejo de residuos, plantear áreas naturales para la conservación, como a su derecha ven la foto de los humedales de ITE, que, pues, bueno, ya es un ícono y es un emblema en el sur del Perú sobre un espacio dedicado a la conservación. Y, finalmente, la búsqueda en el desarrollo comunitario de crear este valor a través de que las comunidades crezcan a la par que nosotros operamos. Hay mucho que hacer, estoy segura que, bueno, yo he aprendido mucho de este panel y de las intervenciones, incluso antes de este panel de mis compañeros de Anglo American, de las Bambas, pero les quiero platicar un poco, si me ayudan con la siguiente lámina, del modelo que nosotros estamos utilizando en el acercamiento al desarrollo comunitario. Este modelo básicamente tiene tres ejes, pero tres ejes que están basados, si lo podemos ver aquí un poco en el texto superior de la lámina, en reconocer a las personas como protagonistas del desarrollo de sus comunidades. Y al reconocer esto, nuestro primer eje, nuestro primer círculo concéntrico en el modelo, habla de tener una convivencia responsable. Es decir, primero que nada, escuchar qué quieren las personas y cómo ven ellos su desarrollo. Escuchar, obviamente, también los mecanismos, a través de diferentes mecanismos, las quejas, las preocupaciones, los intereses que ellos tienen. Y ayudar, ayudar de una manera desinteresada cuando hay problemas como está sucediendo ahora mismo con COVID, pero como ustedes saben también, pues suceden terremotos, huaycos y otro tipo de situaciones. Es que tenemos que entrar y poner el hombro, no solo en la vacunación, sino también en diferentes iniciativas para apoyar a las comunidades de las que somos vecinas. Lo primero es ser coherente, es tener un diálogo de una sola pieza, donde todos nosotros en la compañía estamos comprometidos en esta convivencia responsable, y donde cualquier problema que la comunidad perciba allá afuera que nosotros ocasionamos, para nosotros tiene la seriedad, pues, de los problemas más grandes que aquejan luego a comunidades o a entes más numerosos. El segundo círculo concéntrico que rige nuestro modelo de desarrollo comunitario tiene que ver con la generación de desarrollo económico. Y esta generación va en dos ejes que ustedes ya han mencionado aquí también. El primero es cómo creamos trabajo y cómo creamos proveeduría. Y lo divido en dos ejes después. No solo proveeduría y trabajo que se ligue a la minería, sino crear proveeduría y trabajo con la actividad que esa zona tiene como una vocación regional antes que nosotros lleguemos y que se va a quedar después de que nosotros nos vayamos. Es decir, estamos hablando de generar un valor económico y un capital humano y social que permita que ese capital natural que las comunidades tienen, que son sus montañas donde están esos minerales, sus recursos naturales, se conviertan en un capital humano y social que les permite a estas comunidades acceder a mejores trabajos, a un desarrollo, a unas instituciones fuertes, a un estado de derecho, que permitan que en el futuro ellos puedan continuar cuando estos minerales se agoten en esas zonas y las mineras hayamos cerrado responsablemente y reparado cualquier situación ambiental. Ellos se queden con esa riqueza en su capital natural y en su capital social. Y por último, el tercer círculo concéntrico, que bueno, luego es lo que más tiene visibilidad, perdón, en el segundo círculo de desarrollo económico, ahí tenemos también que hacer inversiones importantes, como ya se ha comentado, en el cierre de brechas, en el cierre de brechas de inversiones en infraestructura. Ciertamente las comunidades donde operamos necesitan estas inversiones, necesitan una guía y necesitan mucho acompañamiento. A veces hay fondos de desarrollo, tenemos el modelo que nos gusta mucho y que admiramos en Perú de obras por impuestos, y existen otros mecanismos de participar en el desarrollo de infraestructura, y tenemos que ser muy activos en poder liderear el que ese cierre de brechas vaya de la mano del Estado y de otros actores. Y bueno, nosotros participamos ya con el BIDA en algunas iniciativas y con algunas mineras también para poder buscar ese desarrollo regional. El tercer círculo concéntrico es el impulsar el desarrollo humano. Son aquellos programas, les decía, que son muy visibles y que a la gente luego les gustan mucho, que son programas donde desarrollamos o damos unas capacidades que la gente no se imaginaría tener en esas comunidades tan alejadas y a veces tan pequeñas si no tuvieran un vecino que tiene cierto tamaño y cierto poder de traer esos servicios a sus comunidades. Me refiero, por ejemplo, tenemos un programa maravilloso de la mano del tenor Juan Diego Flores, peruano de orquestas, donde estamos atendiendo a más de 2.000 niños y niñas en el Perú este año para desarrollar sus capacidades en coros y orquestas, programas deportivos, programas de pintura, de cursos, etcétera, que bueno, la gente los valora muchísimo. Pero estos programas por sí mismos no se sostendrían si atrás de ellos la gente no percibe que en sus bolsillos hay la capacidad para generar una riqueza en su familia y para traer mejores servicios a su familia, educación, donde hay mejores servicios en sus comunidades y además atrás de eso no sería sostenible si no escuchamos lo que estamos dañando, cómo vamos caminando de la mano con estas comunidades. Entonces, para nosotros es un modelo, digamos, coherente en estas tres líneas y que eso es lo que rige todos los programas que nosotros tenemos en comunidad. Tenemos cerca de los comunitarios en todos los países donde operamos y la mitad de ellos están en Perú, es decir, 15 de ellos están en Perú y a través de estos centros es que generamos este diálogo y esta comunicación con las comunidades. Nuestros principios, pues primero que nada es una comunicación participativa, nos encanta escuchar, a veces no nos gustan mucho algunas cosas que oímos o nos podemos pensar que son imposibles de lograr, pero ¿quién no hubiera imaginado esta minería de hoy tan avanzada, con tantos cuidados como lo tenemos hoy, si no hubiéramos escuchado esas voces en el pasado? Entonces tenemos que escuchar y cada vez más ideas divergentes, ideas nuevas y tenemos que incorporarlas a nuestro modo de pensar y ver de qué manera hacemos que esas ideas sucedan. Por otra parte, la inclusión. Claro que existen, sobre todo en países como el nuestro, en Perú, en México, muchas poblaciones que necesitan un apoyo adicional y ese apoyo pueden ser mujeres, pueden ser adultos mayores, pueden ser niños y por supuesto primeros pobladores. Y tenemos que buscar incluir esas poblaciones que pudieran ser más vulnerables o que necesitan más ayuda para sumarse de una manera contundente y con programas exclusivos y especiales para ellos. Las relaciones de confianza, pues sí, esto se logra empatizando y manteniendo cercanía. Yo siempre digo que la confianza es la congruencia más la constancia y esas tres sedes de confianza, congruencia y constancia tenemos que mantenerlas durante todo el trato que tengamos contacto con cualquier gente alrededor de nuestra operación. La corresponsabilidad es muy importante, la comunidad no debe sentir que las empresas mineras o que ningún ente viene a resolver sus problemas sin que ellos sean activos partícipes y estén encargados también ellos de poner su tiempo, sus ideas, cualquier cosa que ellos puedan poner y ser dueños de su propio desarrollo. Y finalmente, por supuesto, la transparencia, claridad y rendición de cuentas. Al final del día, el patrimonio, los capitales son de todos y simplemente estamos generando ese valor y somos responsables de que existe esa transparencia. Si me ayudan con la siguiente lámina, pues aquí verán algunos ejemplos muy pragmáticos. Al final del día, somos una empresa que quiere platicar y exponer en Saúl del Perú de algunos ejemplos que nosotros tenemos en estos tres ejes de intervención, promoviendo convivencia responsable. Tenemos un sistema de atención comunitaria que está asesorado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde recibimos cualquier tipo de queja, interés o caso que pudiera estar aquejando o preocupando a nuestras comunidades. La verdad es que estamos muy contentos con este servicio. Hay mucho que hacer todavía, pero tenemos un modelo sistematizado de escucha y de reporte de cómo atender cualquier situación que suceda en las comunidades. Próximamente lo tendremos en Aymar y Quechua. Y bueno, pues por ahora está en algunos idiomas en donde operamos. El diagnóstico participativo y preguntarle a la gente básicamente tres preguntas que siempre hacemos. La primera que tiene que ver con cómo está tu comunidad hoy. La segunda, qué quieres ver mañana de ella. Y la tercera, cómo te gustaría cooperar o que trabajáramos juntos para ser una mejor comunidad. Y bueno, la ayuda humanitaria, que como les digo, en COVID ha sido contundente. Los programas de desarrollo económico, ya brevemente los comenté, ya hay alguna numeralia, pero bueno, estamos hablando de otorgar capacitación para que la gente se incorpore a la minería y también a las vocaciones regionales. Y las obras de infraestructura, donde invertimos grandes cantidades en represos, en soluciones de agua, en soluciones de carreteras, etcétera, colegios, educación, para lograr mejorar los índices de desarrollo humano de las comunidades. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el impulsar las orquestas juveniles, todos nuestros programas comunitarios, proyectos por convocatoria, que son fondos concursales, que las ideas de cualquier ciudadano de a pie, les apostamos, les ponemos el recurso y les ayudamos a que las hagan realidad, pues son maneras de que la comunidad se va sumando y va haciéndose, haciendo material todo este modelo. En la siguiente lámina, si me ayudan, tenemos claramente que no solo respetar, sino promover los proyectos que tengan que ver con la localidad, con apoyar que la identidad peruana siga brillando y siga siendo orgullo y siga siendo la manera en que convive con la minería. La minería no puede estar distanciada de la agricultura, de la historia, de la cultura o del desarrollo agropecuario. Aquí hay algunos ejemplos de cómo hemos impulsado el cordero candarabeño, pero pues tenemos también otras especies que hemos apoyado en emblemáticas, insignia, y nuestra vinculación con diferentes museos, ya hablamos de los humedales de ITE, y sobre todo también en ciertas zonas donde tenemos una gran presencia agropecuaria, estamos también en esa apuesta al desarrollo. ¿Cuál es el impacto que este modelo ha tenido a través de los años en nuestro andar en Perú? Pues en la siguiente lámina podemos ver cómo los índices de desarrollo humano que miden, que son medidos de manera por un tercero y por las Naciones Unidas que está atrás de ellos, en Perú, podemos ver cómo las regiones de Moquegua y Tacna están mejorando estos índices que son el acceso a educación, a servicios de salud y la distribución del ingreso de manera sostenida y ascendente. Esto pues nos hace muy contentos que estemos logrando esto, pero falta mucho más por hacer, y como se ha señalado en este foro, el siguiente reto claramente es coordinarnos con el gobierno mejor y con las demás empresas y poder trabajar en equipo. Un reto que sé que, como yo, todos ustedes viven en sus empresas y en su quehacer diario, pero bueno, ahora lo tenemos en grande escala en la línea de vida. En la siguiente lámina hay algunas inversiones sociales, si me ayudan con la siguiente, que hemos ejecutado y que no quiero detenerme, pero pues sí quiero hablar de, de, nada más de, de grandes proyectos, de inversiones millonarias que se hacen para infraestructura y que, pues de alguna manera le cambia la vida a una comunidad que, como nos decía Paola, pues antes no tenía acceso al agua y ahora tiene, no tenía el drenaje y ahora lo tiene, las escuelas eran pequeñas o no existían y ahora las tienen, los centros de salud. Y todo esto, pues es gracias también a la minería que ellos pueden auspiciar y que nos hacen el favor de recibirnos y de permitir que estemos en esos territorios operando y hacemos equipo con las comunidades para estos proyectos. Adelante, si me ayudan con la siguiente lámina. No, no puedo, bueno, esto son obras por impuestos, lo anterior era fondos de desarrollo, pero bueno, son más obras que se han invertido y que las tienen ahí a su disposición. Pero no puedo dejar de mencionar en la siguiente lámina lo que estamos haciendo las empresas mineras por COVID. Tener un minero de vecino, la verdad que es una ventaja cuando vienen estos momentos tan duros y tan difíciles. Un vecino minero, lo que no sabe lo aprende y ahora nos tocó aprender cómo apoyar con COVID. Es una crisis sanitaria a nivel mundial muy importante, pero bueno, nosotros aprendimos a convertir una planta de oxígeno de nuestra fundición en oxígeno que pudiera usarse para salvar vidas en oxígeno con uso médico. Hemos apoyado de manera muy fuerte con los vacunatorios en todo el Perú, en las regiones donde operamos e incluso donde no operamos. Y bueno, y sumos y pruebas rápidas en todas las comunidades donde tenemos presencia. Entonces, pues yo quisiera cerrar mi intervención con la siguiente lámina, por favor. Y decirles que nosotros seguimos apostando por el Perú. La siguiente lámina les muestra los tres proyectos que suman cantidades muy importantes y producción muy importante para el Perú. Tía María, Luchancas y Michiquillay, en donde estamos hablando de más de 6.500 millones de dólares. Y que estos proyectos, pues apostamos, están avanzando, están algunos de ellos ya listos para sumarse a toda esta visión de hacer una minería tremendamente responsable. Junto con los compañeros que han expuesto aquí a otras empresas, los diferentes actores que han estado presentes en estos diálogos. Quiero decirles que en Saúl del Perú estamos más que listos para la nueva minería. Estamos más que listos y nos identificamos mucho con este concepto de rentabilidad social que esta nueva administración está planteando, que finalmente es de qué manera dinamizamos la economía, ayudamos con un pago de balanza fiscal y balanza de pagos de ingresos nacionales importantes, cómo generamos empleos de calidad, cómo generamos infraestructura local y nacional, cómo apoyamos mejor a la tecnología, cómo ayudamos a que la redistribución del ingreso, estructura, el estatus del poder avance y finalmente cómo respetamos los ecosistemas y las culturas de las comunidades. Es algo de lo que ya hemos hablado y está empaquetado de alguna manera en este concepto de rentabilidad social en el cual nos sentimos identificados con mucho que hacer. No podemos más que decir que el reto es enorme, pero estamos listos para tomarlo de la mano de todos los actores y escuchar las voces que se requieren, pero repito, siempre poniendo a las personas al centro de las decisiones de su propio desarrollo y viendo por aquellos que tienen mayores necesidades y que necesitan de sumarse a estas fuentes de trabajo y a estos beneficios. Ya para, como colofón, y porque no puedo dejar de decirlo, por supuesto que tenemos un reto enorme con la inclusión de muchas más mujeres en el sector minero. Las mujeres vienen, pues, obviamente pisando muy fuerte, hay muchas capacidades que tenemos que aprovechar, pero hay un gran trabajo que hacer para darles la bienvenida, promover que entren a la empresa minera y, sobre todo, darles los apoyos para que afuera puedan seguir principalmente con otros roles que pueden tener y que quieren tener como mujeres apoyados por la sociedad para que se puedan incorporar de manera definitiva a la fuerza laboral. Hay un reto enorme en la inclusión, en la diversidad, sobre todo de mujeres, pero, bueno, también de otros grupos sociales que deben tener acceso. Muchas gracias.